Hola, hoy les traigo un video de un grocery haul, este va a ser un video bueno esta semana porque hace siglos que no hago un video de un grocery haul y siempre la gente me decía que le gustaba y a mi me encanta ver los grocery hauls, así que aquí voy. Voy a empezar con las cosas de tomar más o menos, voy a tratar de dividirlo por la categoría. Compré tres aguas de estas de bebé, yo compré la de la marca de Walmart Parent Choice, no tiene floruro ni nada, así que nos resulta súper bien. Compramos dos limonadas de estas que a John le fascina. Yo no tomo esto porque a mí no me gusta, pero a John le gustan las limonadas. Entonces se compra el strawberry y la regular. Me compré mi vinito, este Pink Moscato de nuevo que me encantó. Entonces John se compró un six pack de Blue Moon Belgian White. Ahí está Sebi ayudando con las cosas. Esto no, esto fue un regalo de una amiga de la familia Slash TT de Sebastián que de regalo de cumpleaños le compró la caja de Pampers, que eso siempre viene súper bien porque eso siempre hace falta. Este Toilet Paper, no hay más explicación para esto. Compramos, vamos a ver aquí. Compré unos burgers, so compré pan de hamburger. Compré, compramos este pan de Sara Lee de Honey Wheat. Este no tenían el que yo estaba comprando últimamente, entonces cogí este porque este nos gusta el sabor y Sebi lo ha probado y le gusta. Ahí está Sebi. Compramos dos de estos, de los snacks de Sebi, de los puffs de sweet potato, que a él le encantan y fue lo primero que sacó de las bolsas él sabe que son de él. Le fascinan. Compramos de los de, que escuchen la felicidad, de los de yogurt, de él, de la marca Parent's Choice también. Estos son de la marca Parent's Choice y le encantan. De hecho, de estos puffs de ninguna otra marca le gustan a él que no sean estos y estos son mejor porque estos no tienen azúcar añadido. Bueno, mi amor, de estos compramos dos. No sé dónde está el otro. Compramos este tomates y todo está mojado porque empezó a caer un aguacero y el pobre John se mojo yo andaba a pasar el carro. Compré dos bolsas de tres libras de pechuga de pollo. Compré dos paquetes de brown sugar, que es lo que nos usamos para las cremitas y el café. Compramos este dressing de ensalada. John cogió que es Italian de la marca Wishbone. Yo cogí este para mí, que es de la marca Kent's Steakhouse y el griego dice que tiene queso feta, olivas, aceitunas negras y aceite de oliva y ketchup de la marca Great Value. Esta es la otra pechuga, la otra bolsa de pechuga de pollo. Compré un pimiento de estos normales porque quiero ver si hago un arroz con gandules esta semana, un arroz amarillo con gandules. Que yo creo que se vi todavía no ha comido arroz con gandules mío, que yo haya hecho. Este, aquí están los otros puffs. Vemos, ábrele los yogurts que él está ahí pidiendo. Aquí está la otra bolsita de los puffs, de los de yogurts que le fascinan. Ay, perdón. Alguien me recomendó estos mac and cheese para Sebastián. En lo que consigo una receta buena de homemade mac and cheese que son orgánicos de la marca Anis. Le compré uno de estos en la forma de mac and cheese. Este, compré aceitunas blancas, que son las aceitunas que yo uso. Compré atún para mí. Compramos, ¿qué es esto aquí? Ah, tres paquetes de del pavo molido. Compramos más aguacate. Nosotros fuimos el domingo y compramos leche. Por eso hoy no compré leche. Compramos dos containers de leche el domingo. Compramos aguacate y eso, pero, y dos paquetes de guineo. Pero los aguacates aquí, todos somos aguacateros. O compré strawberries, que Sebastián, en una semana se come este container completo de strawberries. Es básicamente el solo. Compramos papa regular. Compramos, ¿qué es esto? Ah, compré esto porque a veces de momento un resuelve, en vez de uno comer afuera o en vez de John comer afuera de almuerzo, yo les empaco unos cuantos de estos honey barbecue chicken strips y se los come con una ensalada, con una papita asada. Es un resuelve. Y compramos unos burgers de Angus, porque hace siglos que no compramos y John estaba craving carne roja. Porque me... ¿Cuándo fue? Ayer. Cuando me dice, ¿qué? ¿Ayer fue? ¿Qué hiciste de cocinar? Yo le digo, ¿ayer fue? Fue antes de ayer. Y yo le digo, apoyo, y me dice, pollo, pollo. Que siempre lo cago en pollo. Lo compré los burgers. Compré sweet potato, que eso no puede faltar aquí en nuestra casa. Compramos esto, que yo tenía antojo. Ya ven, de papita barbecue. Las dos son barbecue diferentes. Qué fue, mi amor. Yo te abro eso ahora, ¿ok? Yo te lo abro ahora. Vieron a Sebi con su reloj. Sebi, enseña tu reloj. Show your watch. Your watch. Ah, entonces, le compré de esa misma marca Anis. Yo nunca le he dado a Sebastián los goldfish ni nada de eso. Pero vi que estos son orgánicos y eso. Yo sé que, anyways, no es súper saludable. Pero para que tenga un poquito de variedad con sus snacks y vaya probando cositas diferentes, a ver qué le gusta. Este, compré esta pasta que es de, creo que es de zucchini y espinaca. Y así le meto vegetales a Sebastián y le gusta esa pasta a él. ¿Cómo tú sabes que eso es para ti? Si tú nunca has comido eso. Ah, miren su reloj, qué lindo. Compré estos otros de la Anis también. A ver si uno de una forma le gusta y uno no, por si acaso. Compré esto para hacer estas galletas porque llevaba tiempo viendo. Yo veo grocery hauls y una muchacha que yo siempre veo, ella compra de estas galletas y me dio antojo. Entonces las compré para yo hacer el baking de esas galletas. Compramos, ¿qué es esto? Ah, dos latitas salsa de tomate que siempre me gusta tener de más almacenada. Compré una lata de salsa de pasta porque yo siempre tengo. Esta es la forchiza de la que yo siempre compré de la marca Hunts. Y le compré el maple syrup de sebi orgánico para su french toast y sus pancakes. Él está de fiesta aquí. Mira, súbete esos pantalones. Compré estas galletitas que a Sebastián le encantan, que yo mientras estoy cocinando o algo así lo pongo, lo siento, en el high chair. Y se pone a comérselas o se sienta a ver televisión y se pone a comérselas y le gusta un montón. Estas son de banana y pumpkin. Y le compré la crema esta de Aveeno que me gustó un montón para por la noche. Y ya se le acabó. ¿Qué tú me haces en mi corazón? Este, ay, se me durmieron los pies. Compré dos bolsas de estas de ensalada. Compramos un granola para comer con yogurt de snack o hasta desayuno. Compré estas plantillas de burritos porque Sebastián... Pero yo las uso para quesadillas porque Sebastián es un quesadilla monster. Compramos una bolsa de china. Como digo, no compramos... No, 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 que esto es de cristal, mi corazón. No compramos quineo porque el sábado compramos dos paquetes de quineo y ahí todavía están ahí y no se han madurado. John tenía más antojo de papitas, así cogemos dos santitas de estas. Este, aquí está el yogurt que compramos, el Fage for J, no sé cómo se pronuncia. Este, mayonesa y estos dips para las papitas, el Mild Cheddar y este... Y el Mild Chunky Salsa, compramos este de la marca Great Value, a ver qué tal. Y creo que me falta una bolsa. Ay, me duele todo. Me falta una bolsa aquí. Ah, no, ya. Ese es todo lo que compramos. Ese es el grocery haul. Bien desorganizado. Todo el mundo acomoda las cosas bien bonitas en el gabinete y yo lo hago del piso, pero... Este es real life. Se vi. Di bye bye. Di bye bye. Voy a guardar los groceries. Tengo que quitarle eso que es de cristal. Ah, ah. Ay, se me olvidó que compramos este Baby Gate porque Sebastián está teniendo la manía de que en cuestión de un segundo se desaparece y se va para el cuarto de nosotros o para el cuarto de él. Y John lo puso ya. Y este gate costó solamente $9.99. No es el más bonito ni el más fancy. Vienen unos así como en hierro y eso, pero resuelve. Ah, y habíamos comprado Kitty Litter. Y John dejó los huevos en el carro que los llega a dejar ahí y se pudren. Compramos dos paquetes de estos huevos porque no había el de 18. Yo compré el de 18. Compramos dos de 12. Nada, espero que hayan disfrutado este video súper rápido de groceries. Si les gustó, no olviden darle legritos arriba. Y nos vemos en la próxima. Bye. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina